¡Nos vamos! La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, al sacuduro. No te canses ahora, no, no. Pero solo empieza, para la cabeza, al sacuduro. Hay tiempo en el domo, la fuerza del mar que se mete por tu pena. Los ambientes del sol que se te metió y no te diga que es la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar le controla tu cadera? Y ese juego que quemó por el trilecho. Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, al sacuduro. No te canses ahora, no, no. Cuando solo empieza, mueve la cabeza, al sacuduro. Hay barrasa que es más locura, baila de un lado y no hay más frica parado. Quiero un beso en el futuro, al sacuduro, baila de un lado y no hay más frica parado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar, futuro, vamos a avanzar, futuro. Hoy, 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 hoy. Seis ya morena, no, ya ven pa' avanzar, futuro. Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, al sacuduro. No te canses ahora, no, no. Cuando solo empieza, mueve la cabeza, al sacuduro. Vamos a avanzar, arriba, cintura sola, a media vuelta, al sacuduro. No te canses ahora, no, no. Cuando solo empieza, mueve la cabeza, al sacuduro. Hay barrasa que es más locura, baila de un lado y no hay más frica parado. No es el futuro, que es más locura, baila de un lado y no hay más frica parado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar, futuro, vamos a avanzar, futuro. Hoy, 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 si se morena, no, ya ven pa' avanzar, futuro. Hoy, 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 hoy Todo empieza, vuelve la cabeza, danza con tu voz